El día de hoy te presentamos un moderno e intuitivo punto de venta, ideal para tu comercio. En este puedes ubicar tus productos por categoría o usar el buscador. Una vez seleccionados, pasarán al carrito de compra para cambiar la cantidad de productos a llevar. Seguidamente dispondrás de diferentes tipos de pago. El ticket podrá ser impreso si así lo deseas. Al final del día, podrás conocer qué productos son los más vendidos, qué cantidad de inventario posees, cuánto dinero recibiste por tus métodos de pago y mucho más.